Como venimos estudiando, la intertextualidad es uno de los rasgos propios de la escritura académica. No solamente la voz del autor es la que se escucha en un escrito, sino también la de los autores anteriores que trabajaron sobre ese mismo tema. Llegada la hora de construir el texto académico, necesitamos traer esas voces a nuestro propio texto y para ello empleamos la citación. La citación retóricamente puede servirnos para muchos usos, por ejemplo, para justificar o apuntalar una teoría nuestra recurriendo a una autoridad en el tema o, por el contrario, para remarcar, para acentuar la novedad de nuestros propósitos con respecto a lo dicho anteriormente. Para unas cosas y para otras, las citas pueden servirnos de gran utilidad y son necesarias para construir un texto académico donde los ecos de otras voces estén presentes. La citación, no obstante, no es sólo una cuestión retórica, pues se constituye en un elemento fundamental para demostrar que el propio texto está en relación con la tradición académica anterior. Es decir, la citación sirve para integrar otras voces, para traer a colación otras opiniones sobre nuestro tema y, evidentemente, también para demostrar que nuestra aportación podrá ser incluida dentro de la comunidad científica en esa misma tradición. Cuando el autor del texto académico recurre a la citación para introducir voces ajenas en su propio texto, debe hacerlo respetando siempre ciertas convenciones en cuanto a la forma y al contenido de dichas citas. En ese sentido, podemos hablar de dos procedimientos principales. La introducción de citas de manera no integrada, es decir, al margen de la sintaxis del discurso principal, y de manera integrada, donde la propia cita, la voz ajena, se integra dentro del discurso enunciado por el autor del texto académico. A través de este segundo procedimiento y mediante el empleo de verbos declarativos, el autor del texto académico puede proyectar su opinión o matizar el contenido de la cita que está introduciendo. En cuanto al argumento que se cita, hay cuatro tipos básicos de citación, que son la cita de definición, la cita de confirmación, la cita de posición y la cita dialéctica. La cita de definición es básicamente conceptual y se usa para precisar conceptos. Por ejemplo, de acuerdo con Fontaine, 1977, la retórica se define como el arte de persuadir. La cita confirmatoria es la más frecuente. Consiste en el recurso a ciertas autoridades conocidas que se convocan para corroborar afirmaciones o resultados. Por ejemplo, como ya expusiera Francisco Rico en su estudio clásico, la cita de posición sitúa al autor dentro de la dialéctica académica. Por ejemplo, en este estudio partimos de los estudios sobre la corte aplicados al campo de la literatura. La cita dialéctica es la que pone a dialogar a varios autores para indicar aproximaciones, confirmaciones, comparaciones o afiliaciones teóricas. Por ejemplo, mientras el marxismo explicaba aquel hecho como el resultado de la lucha de clases, los estudios sobre la corte prefieren entenderlo como la consecuencia de la lucha faccional.